Rumba Samba Mambo Pon tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo, te vas a enloquecer Quiero beberme todo tu ser Hasta hacerte grita de placer Para poder cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rumba Samba Mambo 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 Po, poa, poa Rumba, zamba, mambo